¡Hola mi gente! ¿Cómo estás? Y empezamos nosotros super super activados este domingo 28 Ya siendo las 8 de la noche Por supuesto le damos la bienvenida Juntos con la agencia Hola Lima Y por supuesto quiero invitar a mi amiguísimo Y próximamente vamos a sacar un tema a los dos ¿A que no saben quién es? ¡Moisés Vega! ¡Venga por acá! ¿Qué tal? Mi hermano, ¿cómo estás? Contentísimo, contentísimo de verdad de estar aquí Una vez más en Camarra de Moda Oye, te extrañamos en el programa de Emprendedor Virtual, hermano Pero supimos que estabas de viaje Estaba, estaba por la selva, estaba en el rico Tarapoto ¡Qué rico! La Katy hizo una presentación de Tarapoto que usted te la va a enseñar Uy, no sabes cómo es Vamos a ver entonces la presentación de Tarapoto Oye, te cuento también, pero antes de contarles lo siguiente a todo el público Quiero darles la bienvenida a nuestra mamacita del programa Vamos a invitar con ustedes a la guapa Katy Red ¡Para los dos! ¡Para los dos! ¡Para los dos! Ella es ¡Uf! ¡Una vueltita, pues! ¡Una vueltita! ¡Una vueltita! ¡Una vueltita! ¡Una vueltita! ¡Para los fans tiktokeros! ¡Corre que te alcanzan! ¡Obvio! ¡Ay! Estoy contenta de verdad de estar con los dos por fin Porque, claro, para Emprendedores estábamos a la comida Vamos a hacerle el baile en la hamburguesa versión COVID. La hamburguesa es COVID. La hamburguesa se baila, sí. Bien lejos, por favor. Oye, cuéntanos, Katy, ¿qué es lo que se viene en Gamarra? Está de moda, ¿sabes? Claro, se viene un excelente desfile porque, bueno, ya Gamarra ha arrancado con sus vendas de otoño y su liquidación de verano. Así que el día de hoy vas a ver los mejores descuentos y las mejores promociones por cambio de temporada. Oye, Katy, ¿tú sabes de qué? Este pantaloncito que es aquí marca la pierna. Este pantaloncito es de la marca IB, de IB Jeans, por supuesto. ¿De quién, de quién? De IB Jeans, Italo Vibar, pues tú sabes. Ah, Italo Vibar, tiene que decirlo. Así es. Y por supuesto que gracias a la agencia Hola Lima podemos presentar absolutamente todas estas marcas y como ustedes ven, ahí está IB Jeans. Pueden encontrarlo en mi caso. He podido hacer este outfit el día de hoy. Unas clásicas zapatillas totalmente blancas, el jean de IB Jeans, un polo súper básico y un blazer que cae súper bien. Acuérdate, menos es más. Y ahora, quiero presentarles, por favor, fondo de pantalla de la agencia Hola Lima. Bueno, también estamos con los detalles. Cuéntame. Seguimos con los detalles para toda la gente, para los enamorados, para las personas, las parejas, los familiares con Moalé. Oh, por favor, ponemos en pantalla, por favor. En el Facebook está Moalé Detalles y en el Instagram arroba moaléperu.com Detalles que te cuentan historias. Detalles que te cuentan historias. Que seguimos personalizados, para la pareja, para sorprender a un familiar, un cumpleaños, aniversario, tenemos de todo para darles. Oye, hermano, ¿y tú mismo lo preparas? Yo mismo. Y yo los entrego con cancioncita incluida. Con cancioncita incluida. Pero también, también vestimos también muy bien con el catálogo Sonia. Sonia. Que tiene ropa para hombres, damas y niños. De todo. Monkey es la marca de niños. De todo para todos. Herb para caballeros. Ajá. Y ANST accesorios. También tenemos relojes, cadenas, de todo. A mí también me gusta estar, tú sabes. Para el hogar, para Caticita también hay unos vestidos hermosos. Bueno, esperaré que llegue a mi casa porque como Ale me dijo hace como cinco meses que me iba a enviar. Para hacerles un cherry hasta ahorita nada. Estamos jugando. Esperaré los vestidos, pero bueno. Te voy a contar los dos años. Ya, ahí está. Están salvados por la campana, chicos. Moisés, te voy a pedir, por favor, que camines por acá porque... Por acá. Delante mío, delante mío. Cruza. Desfila, desfila. Voy a presentar. Ella regresa aquí a la pasarela de Ola Lima, la pasarela virtual. No puedo. Ella es denominada la morena de oro. Y está más mamacita que nunca el día de hoy ha venido de Rojo Pasión. Déjame acomodarme los lentes. Rocio Miranda, bienvenida. Ahí va, venimos. ¿Puede eso? ¡Mamacita! Voy a depilar. A ver, a ver, a ver. No, mira. Oye, Rocio, está en su lugar. Una vueltita, por favor. Se hace lo que se puede. Cacheteame, cacheteame con eso. ¿Cómo están, chicos? Estoy emocionadísima de estar nuevamente con ustedes. Agradecer, por supuesto, a la agencia Ola Lima. Y bueno, empezamos a chambear, pues, ¿no? Claro, como tiene que ser. Con todo. Con todo. Así que no se despeguen de la transmisión, por supuesto, porque hoy van a ver un montón de marcas espectaculares y, por supuesto, con las mejores modelos. No, y aquí te tenemos a ti, por supuesto. La number one. Y tal, lo ha regresado, pero recono coqueto, ¿no? Ha venido con las hormonas revueltas. Lo que pasa es que ha venido renovado, amigo. Todo porque ha competido y todo. ¡Ah, no! ¿O es que? Bueno, yo los dejo acá con su drama. Ustedes me voy a alistar y regreso. ¿Les parece? Rocio, antes que te vayas, por favor, te quiero comunicar, porque obviamente sabemos que vas a estar con nosotros, que el próximo desfile, el undécimo, será el viernes 30 de abril, a las 8 de la noche. Seremos internacionales, Rocio, no sabe. Internacionales. Así es, Moisés. Cuéntanos, ¿por qué? Vamos a estar con todas las marcas en Chile, Bolivia, Ecuador y, por supuesto, lo mejor de las marcas de nuestro querido Perú. Así es, una pasarela sudamericana 2021. Gracias al apoyo, por supuesto, de todos ustedes. Unos aplausos, chicos, lo máximo. Nos internacionalizamos. Bueno, Rocio, usted se va a ir a cambiar, me imagino, para poder deleitarnos con esas curvas. Pero, y vaya por la sombrita, ¿eh? Ahí, 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 ahí. Bueno, chicos. Por mañoso te vamos a mandar al camerino tú también. Ya, Katy, no seas celosa. Ya, yo sé que también te voy a tirar tu piropo. No seas celosa, Katy. Pa' todas hay. Pa' todas hay. Bueno, pero ya llegó el momento de empezar el desfile y te vamos a dejar, Moisecito, porque tienes una mención que hacer. A ver. Esta gran infraestructura es de última generación. Gracias a nuestros amigos de Zoom Play Studios. Alquiler de espacios para programas de Facebook, YouTube, transmisiones en vivo, emprendedores, colegios, iglesias, hermandades, asociaciones, aniversarios de distritos, grupos musicales, orquestas, grabaciones. En total, de todo. Y su área total es de 400 metros cuadrados. Y contamos con cuatro ambientes de 100 metros. Y con estacionamiento, seguridad y el cumplimiento de todos los protocolos de seguridad. Ya sabes, Zoom Play Studio. Y arrancamos con nuestra primera salida. El día de hoy en Gamarra está de moda con una super marca Kira Jeans que está presentando lo mejor en su temporada de otoño. Y arrancamos con nuestra primera modelo. Ya tenemos el logo en pantalla. La invitamos. Ella es imagen de la Agencia Bola Lima. Rocío Miranda. Miren qué churra ha venido el día de hoy. Con este conjunto de Kira Jeans. Es un jean a la cintura. Estrech con rasgado. Toda la pierna en rasgado, color celeste y un poco de focalizado. Miren la casaca también. En jean rígido. A la cintura también con ese rasgado que está de moda. Y va a estar en tendencia todo este 2021. Ya saben que a Kira la podemos encontrar tanto en Facebook como en Instagram como Vira Jeans. Hermosa Rocío. Recuerden que en la parte de abajo están saliendo los números de delivery. 9, 6, 1, 7, 7, 9, 7, 11, 9, 10, 7, 5, 9, 2, 5, 15, y 9, 9, 2, 4, 9, 4, 2, 4, 7. Linda Frisia ingresa a la pasarela de Ola Lima luciéndonos este jean. A la cintura, tres botones. Como ven, es un jean de tiro alto y también tiene este detalle tipo pescador. Perfecto para la estación en color azul y en material jean stretch. Ya sabes que puedes encontrar a Kira en Galería Guisado Hermanos, tienda 127, 128, primer piso. Hermosa Frisia, lindos modelos. A continuación presentamos, ella es nuestra Miss, la Miss de Ola Lima, Yoshely, allí. Yoshely ingresa a la pasarela virtual con este lindo conjunto. Boyfriend, tanto en pantalón como en casaca. Es un celeste claro con rasgados y con un detalle en el tobillo. También tiene un pequeño doblez. Este pantalón es súper cómodo, súper fresco. Lo puedes usar ahora que la temporada ya está cambiando. Y ya sabes, nos encuentras también en Giron, Guanuco, con avenida 28 de Julio. Referencia en la esquina del Banco BBVA. Hermosa Yoshely, continuamos con nuestra siguiente modelo. Ella es imagen de la marca Valeria Flores. Súper linda Valeria, ella nos está luciendo un lindo conjunto de Kira Jeans color azul. Es un pantalón tipo palazo. Está muy de moda con una correa de jean a la cintura. El popular lazo. El pantalón tiene cinco botones. Y la casaquita es crop. Todo en jean rígido y rascado. Ya saben, también nos pueden encontrar en el centro comercial Golden Plaza. Horizonte, tienda 477. Y camarero, tiene que estar enfocando las casacas porque están hermosas. Son la sensación de Kira Jeans. A continuación, presentamos a nuestra siempre linda Aidee del Pilar. Aidee ingresa a la pasarela de Ola Lima con este lindo pantalón pitillo en jean stretch. Porque nunca va a pasar de moda el stretch. Lo tenemos que tener también en nuestro closet. Tienen súper lindos. Tienen unos detalles de bordado en la parte de delante, en la parte de abajo del pantalón. Y lo más importante es que tenemos tallas desde la 28 hasta la 34. Recuerden que estamos en redes sociales, en Facebook como Kira Jeans y en Instagram como KiraJeans.peru. Gracias Aidee. Y ahora sí, mientras van llegando las modelos porque se han ido a cambiar, quiero contarles que Kira Jeans tiene promociones ahorita por cambio de temporada. Así que tienes que entrar a sus redes sociales. Aquí abajo están apareciendo en Facebook Kira Jeans y en Instagram KiraJeans.peru. Ya están listas las modelos y ahora sí, invitamos a la pasarela a Yoshie Lee allí. Súper linda Yoshie Lee, miren, nos está luciendo otro pantalón pitillo, un botón a la cintura con rasgados en las piernas. Miren este detalle original que solo lo tiene Kira Jeans. Recuerda que tenemos tallas completas desde la 28 hasta la 34. Y cualquier pedido lo puedes hacer por nuestras redes sociales y Whatsapp. Ya sabes, es Kira Jeans y en Instagram KiraJeans.peru. Recuerden que hacemos envíos a todo el Perú y también a Internacional. Linda Yoshie Lee. Ahí también la pueden seguir en sus redes sociales como Yoshie Lee allí. Muy bien. Y ahora sí, mientras viene nuestra imagen de la marca porque Kira Jeans, la imagen de la marca es Valencia Flores y viene a continuación para cerrar este desfile. Quiero recordarles que en abril lanzamos nuestro desfile internacional. Sí, porque van a participar marcas de Ecuador, Jaime, Chile, Bolivia también, ¿verdad? Y tenemos como invitados especiales a Romina Gachoy, Jean Paul Santamaría, Rocío Miranda. Y en la conducción el trío Dinamita, Italo Ibar, Cés Vega y ¿Quién les habla? Pero ya está lista Valeria. Linda. Ella nos muestra este modelo de jean plomo grafito con focalizado en la parte delantera y rasgado. Rasgado, tiene cuatro botones a la cintura para los que no les gusta usar cierre. Este pantalón un poco más cómodo. Miren qué bonito tiene en talle parte de atrás. Aparte que Valeria tiene un cuerpazo. Tenemos tallas completas. ¿Qué es lo que buscamos todas las chicas? Tallas completas de la 28 a la 34. Super lindo este modelo. Ya saben, lo puedes encontrar en Facebook como Kira Jeans y en Instagram como KiraJeans.peru. Ahora sí, me toca también a mí lanzar mi cherry. No sin antes agradecer a Fucsias Moda que me viste siempre. Ya más adelante van a ver su nueva colección de otoño. Y en este momento quiero hacer una mención. Por favor, pónganlo en pantalla. A Kailani Simber porque estamos con los Cyber Days. Yo les estoy regalando tres días. No, una semana hasta el 31 de marzo tienes para adquirir los bikinis al 50% de descuento. De 149 soles te llevas los bikinis Vintage Hawaii a 75 soles. Y no solo eso, tenemos lentes de sol también. Los lentes de sol de 99 soles están con el 30% de descuento a 69 soles. Hacemos envíos todo Lima, hacemos envío provincia también. Aprovecha que estos precios van a estar hasta el 31 de marzo. Y síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba Kailani-swingwear y en Facebook como Kailani Swingwear Perú porque se vienen muchísimos modelos. Y ahora sí, ¿continuamos? Y continuamos aquí con este super desfile gamarra. Está de moda. Por favor, ponme el video de la siguiente marca que es Fritz Sport. Quiero verlo aquí en pantalla porque vamos a presentar al encargado de marketing, el señor Freddy Arevalo. Freddy, por favor, adelante. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Ahí está Freddy, pégate bien el micro. Cuéntanos un poquito de tu marca. Bueno, este Fritz Sport es una marca distribuidora de las marcas deportivas más reconocidas a nivel mundial, ¿no? Las cuales son Adidas, Reebok, Puma, Caterpillar. Y nosotros manejamos lo que es distribución por mayor y también al por menor, ¿no? Envíos a todo el Perú. Envíos a todo el Perú. Me encanta. Entonces vamos a presentar, a ver, los chicos que han venido ya listos para desfilar. Invitamos a Italo Vivar. Adelante, por favor. David, te voy a pedir que en este desfile hagas un zoom, por favor, al calzado porque es lo que vamos a presentar. Ya saben que en Facebook pueden encontrarlo como Pritz Sport. Ítalo, adelante. Fritz Sport, SAC. Y nos encuentran en Avenida Miguel Grau 231, Escado de Lima. Su Instagram también es arroba Fritz Sport. Miren estos lindos. ¿Vendrían a ser Freddy? Freddy, ayúdame, medio botín. Sí, mira, ahí tenemos unas caterpillars que son muy resistentes. También son muy utilizadas a nivel industrial, ¿no? Que es lo que nosotros más nos piden para provincia, ¿no? Entonces, toda la gente que es de provincia pueden mandarnos sus pedidos. Nosotros contamos con una página web donde pueden visualizar la gran variedad de modelos que nosotros tenemos en caterpillar, ¿no? Estas caterpillars son muy cómodas, resistentes, un modelo muy, muy, muy bonito. Claro, lindo. Y también que es un modelo que continúa de moda en el tiempo, ¿no? No pasa de moda el caterpillar. Ahora que entramos también a otoño-invierno, los chicos así como Ítalo con su jeansito, lindos los zapatos. Muchísimas gracias, Ítalo. Y ahora sí presentamos a Rocío Miranda. Churrísima. Rocío nos viene con un look más sport. Estas adidas, cuéntame un poquito más de este modelo. Bueno, estas son unas adidas muy bonitas. Nosotros las vendemos mucho porque son muy flexibles. Puede ser también para correr. También puede ser para uso casual. El modelo es súper, súper dinámico para las personas jóvenes, ¿no? Están lindas. Ahora que entrenamos desde casa, Rocío, ya tú sabes, ya esas zapatillas te las llevas nomás. Ya queda, ya. Freddy, y tenemos una súper promoción. Me informa que tenemos el 50% de descuento en artículos seleccionados Caterpillar, que es el modelo que desfiló Ítalo. El 15% de descuento en toda tu tienda del precio retail. Sí, bueno, ahorita estamos con muchas promociones. Una de ellas son el 50% en toda nuestra mercadería seleccionada en Caterpillar. También tenemos el 2x1 en marcas para niños, ¿no? Y también nuestra página web, todo está al 15% de descuento, ¿no? Me encanta. Vamos a presentar a Yoshely ahí para seguir conversando porque me encantan todos estos descuentos. Así que tú en casita tienes que estar atento también. Yoshely nos está luciendo otro modelo de zapatillas, igual en la marca Adidas. Pero estas son más urbanas, ¿verdad? Sí, estas son un poquito más urbanas, pero también son muy cómodas, ¿no? También pueden ser utilizadas para correr, que hoy en día las personas mucho lo utilizan. Y también pueden ser del uso casual también, ¿no? Claro. Por ejemplo, te puedes ir a montar bicicleta con estas zapatillas también. Claro. Puedes salir, aunque sea ahora que, bueno, salimos al supermercado. Hay que lucir bonitas. Lindos estos modelos. Y quiero recordarles el número de delivery que está apareciendo en pantalla. Es el 960-41355 y hacen envíos a nivel nacional. Muy bien, continuamos con la siguiente modelo. A ver, Frisia Villena, por favor, adelante. Frisia, linda. Ahí ya nos está luciendo este modelo Nike, también deportivo. Aunque ahora que la moda está entre urbana y sport, en realidad las zapatillas deportivas las podemos usar todos los días, no necesariamente para entrenar, como era antes de pandemia, ¿no? Queremos recordarles también que hay el 40% de descuento en tallas gigantes, de 45.5 al 50 y el 20% en toda la marca Reebok. Mira, a continuación te vamos a mostrar un modelo exclusivo que tenemos en nuestra tienda. Es una Nike Air, donde a nosotros nos sale mucho por su modelo tan bonito que es, ¿no? Aparte que es muy cómodo, puede ser utilizado también de forma casual y para running también, ¿no? Ok, presentamos a Valeria Flores. Gracias, Frisia, Valeria. Entra, por favor, con Ítalo también. Ahí está, Ítalo. Qué bonitas zapatillas. Estas son unas adidas running también, ¿verdad? Sí, estas son unas zapatillas running, que es una de nuestras zapatillas de nuestra promoción de tallas gigantes, ¿no? Como mencionaste, en estas tallas gigantes son de 45 al 50, que están en promoción al 40% de descuento, ¿no? Como este modelo, también tenemos gran variedad de modelos exclusivos de Fritz Sport. Ya saben, entonces tienen que entrar a la página web, que también está apareciendo abajo en pantalla, www.fritzsportsac.com. Muchísimas gracias, Ítalo. Y ahora sí, Valeria, adelante, por favor. Valeria nos está luciendo estas zapatillas urbanas, que también están súper lindas, que vienen con plataforma. Forma, hermosas, las pueden encontrar también en el catálogo virtual. Recuerden que abajo está saliendo el número de delivery. Si buscas los mejores precios, calidad y variedad, es modelo Fritz Sport, es tu aliado para el éxito. Sí, esto es un modelo Caterpillar que también es muy usado por los jóvenes, por las personas en general. Es un modelo para damas, exclusivo de Fritz Sport, también Caterpillar, que también está en promoción al 40% de descuento, ¿no? También está al 40% de descuento, así que saben, chicos, abajo está apareciendo el número en pantalla, 946-041355, para que realice su pedido. Muchísimas gracias, Valeria, y ahora sí, Moisés Vega, por favor, acérquese aquí a la pasarela. Queremos lucir estos modelos de zapatillas para caballero, que están súper lindos. Esta vendría a ser una Reebok, y la Reebok, si me está en promoción, exacto, tenemos el 20% en toda la marca. Sí, en Reebok tenemos un porcentaje muy, muy alto de ventas también, donde nosotros estamos lanzando este modelo y muchos más. Al descuento del 30, hasta el 30% de descuento de modelos seleccionados, ¿no? Me encanta. Listo, Moisés, ya sabes, ¿ah? Para entrenar, ¿qué da? Bueno, muchísimas gracias, Freddy, Arevalo, por acompañarnos y recordarles a todos que nos pueden encontrar en Avenida Miguel Grau, 231, cercado de Lima. Y estamos en Instagram como arroba Fritz Sport y en Facebook como Fritz Sport Sac. Freddy, ¿algo que quieres agregar? Bueno, para toda la gente que desea emprender en un negocio, que quiere iniciar en un emprendimiento, les invitamos a que puedan visualizar nuestra página web y nuestra fanpage, ¿no? Nuestro Facebook Fritz Sport Sac y nuestro Instagram Fritz Sport, ¿no? Ahí vamos a poder brindarle la asesoría correspondiente para que puedan emprender en su negocio en el mundo del calzado deportivo, ¿no? Somos tu aliado para el éxito. Ya lo saben, chicos, ya saben que con Fritz Sport también pueden empezar a emprender. Muchísimas gracias, Freddy. Nos estamos viendo ya en el siguiente desfile. Gracias, gracias. Gracias. Muy bien, ahora tenemos que agradecer a nuestros amigos de Hotel Ginebra. Así es, las mejores y exclusivas habitaciones suites de todo Lima Norte lo encuentras en Ginebra Hotel. Ofrecemos cómodas instalaciones, alojamientos para parejas y corporativos, habitaciones matrimoniales y habitaciones de lujo con jacuzzi de distintas amplitudes con cómodas instalaciones. Además, te ofrecemos paquetes románticos, todo para garantizarles el mejor servicio. Recuerda que estamos ubicados en el cono norte, calle B, Manzana D, Lote 54, Independencia, justo al costado del centro comercial Mega Plaza. Nos puedes contactar a través de nuestras redes sociales en Instagram como Ginebra.hotel y en Facebook como Ginebra Hotel. Así mismo, nos pueden contactar a nuestro número de WhatsApp que funciona las 24 horas del día, al 944-400513. Puedes hacer también tu reserva al 523-2037 o escribirnos a reservas arroba ginebrahotel.com. Sin planes y quieres relajarte en Semana Santa, visítanos. Vos realizas tu reserva, pero ya, y pasan momentos inolvidables en nuestras instalaciones. Así que ya lo sabes, Ginebra Hotel por Semana Santa tiene el 20% de descuento. Así que, ¿qué esperas? Visítanos en Ginebra Hotel. Oye, Moisés, ¿tú sabes que hay una marca que siempre está con nosotros desde el primer desfile? Desde el primer desfile, nuestros amigos de Géminis Hot Jeans. ¡Ahí está! ¡Vamos con nuestra primera modelo, Frizia! Frizia nos trae un conjunto jean. Vean ese corte en la parte de atrás. Ese es un corte corazón. Tú sabes que en tanto ya los desfiles que yo ya me volví confeccionista, hermano. Ya tú sabes, ya... Llámese el corte, llámese toda la cosa. Bueno, en Facebook los encontramos como Géminis Hot Jeans y en el Instagram Géminis Jeans-Perú. Y pueden llamar al WhatsApp o escribirnos al WhatsApp al 993-44-61-20. Oye, Moisés, tú sabes que también puedes encontrar la dirección. ¿Te lo digo o no te lo digo? A ver, dímelo, dímelo, dímelo para ir inmediato. Nos encuentras en Galería Horizonte, tienda 127. Así es, Sótano 1. Esa es la dirección de Géminis Hot Jeans. Ítalo, los envíos son a todo el Perú, Bolivia, Ecuador y Chile Internacional Géminis Hot Jeans. Lo máximo, ¿eh? 16 años de experiencia y nos ofrecen diseño, corte, costura, lavandería y acabado total. Ítalo, impresionante. No, lo máximo. Seguimos nosotros presentando ahora con Valeria Flores, quien ha venido totalmente camuflada. Ranger. Ella sí, ella está infiltrada el día de hoy. Géminis Hot Jeans, como bien dice Moisés, hacen envíos absolutamente a todos lados. Desde el Perú hasta Bolivia, Ecuador y Chile. Resaltar también que nuestros modelos son totalmente exclusivos con calidad de exportación. ¿Qué usamos, Moisés? La mejor variedad de telas. En tendencia de alta calidad, como Denim, Drill, Fresh Terry, Algodón y otras más según la temporada. Así necesitanlo y entren al Facebook como Géminis Hot Jeans y en el Instagram Géminis Jeans Guión Bajo Perú. Inscriban al WhatsApp al 993-446-1-20. Hagan todos sus pedidos porque recuerden que las primeras 15 personas van a tener el envío totalmente gratis. Muy bien, ahora venimos con Yoshelin, quien ha sido la Miss Ola Lima, ¿no? La Miss Ola Lima. La Top Model Lima, hermano. Mira esa mamacita. Top Model. Una vueltita, por favor. Ay, ay, ay. Dichosos los ojos que te ven corazón. Lo máximo. Ahí está. Yoshelin, así la encuentran en sus redes sociales. Ella está modelando hoy gracias a Géminis Hot Jeans. Y ya sabes, cítalo. Las 15 primeras llamadas de mayoristas. Cuéntame. El costo de envío será totalmente gratis. Uy, no. Y las 15 personas que desean venta por unidad tienen el descuento del 3x2. Pagas 2 y llevas 3. Lo máximo, hermano, ¿no? Sí, está buenísimo. Ya saben, a toda la gente que está haciendo negocio, ya sabes que puedes contar con Géminis Hot Jeans. Acuérdate, ya saben, a las primeras 15 llamadas de mayoristas, el costo de envío será totalmente gratis, como dice nuestro amigo Moisés. Moisés, ¿cómo nos encontramos en Facebook? En Facebook están como Géminis Hot Jeans y en el Instagram Géminis Jeans guión bajo Perú. Al WhatsApp al 993446120. Géminis Hot Jeans. ¿Y ahora quién viene, Ítalo? Ok, ahora te voy a presentar a la amiguísima. Ahí viene, Katy Reds. Ahí está. Oye, ahora está Angelical. ¿Ha visto lo que tiene en la espalda? Cuidado que se vuela, cuidado que se vuela. La salita. Chápala, chápala que se vuela. Está listo para el TikTok. Oye, mire ese pantalón, tú sabes que estos pantalones retro. Han vuelto de moda. Sí, claro. Y ahora mira con el detalle de ese rasgado. Qué bonito pantalón, lo máximo. Y hace juego. Bueno, en este caso se ha puesto una blusa y unos tacones blancos que parecen unas ángeles de Charlie. Está guapísima. Ese pantaloncito, como de vuelta al barrio, de vuelta al barrio. Así es. Está bien bonito el pantalón. Así es. Y tú sabes que en Gemini Hot Gym vas a poder encontrar desde pantalones, casacas y más. Y para eso te lo muestro ahora con Frisia. Ahí está Frisia. Frisia ya me tiene ya con los ojos hinchados a cada rato para subiendo sus rutinas. Ella ahora es fitness, está estudiando nutrición, te cuento. Ay, ay, ay. Sí, sí, sí. Quiere entrar a tu club. Ajá. Quiere entrar al club. Ya está en el club ella ya, por supuesto. Todos los días se entrena ella para poder lucir, por supuesto, súper, súper bien estos trajes. Gracias a Gemini Hot Gym. Recuerda que vas a poder ver desde los pantalones, casacas y más. Lo mejor en jeans. Diferentes estilos, gran variedad. Y recordar que nosotros somos calidad de exportación. Con una experiencia de ¿cuántos años, Moisés? 16 años en el mercado. Gemini Hot Gym y los envíos son en todo el Perú, Bolivia, Chile y Ecuador. Mira, te voy a mostrar. No te voy a mostrar en una extranjera. Mira, te voy a mostrar material peruano, hermano. Material 100% peruano. Que viva la papa rellena. Ahí viene. Valeria Flores. Valeria Flores. Miren, ve qué belleza, caramba. Esa es la belleza peruana. 100% Perú. ¿O no? Así es. Marca Perú. Ahí está. Hola, hermano. Y, por supuesto, Marca Perú también es Gemini Hot Jeans. Y nosotros, con toda la experiencia, ofrecemos diseño de corte, costura, lavandería y acabado totalmente geniales. Envíos a todo el Perú. ¿Dónde más, Moisés? Escriban al WhatsApp al 993-446-120. Ya saben que las 15 primeras llamadas de mayoristas, el costo de envío será totalmente gratis. Las 15 primeras personas que sean venta por unidad tienen el descuento del 2, del 3 por 2, perdón. Lo máximo. Pagas 2, te llevas 3. Ahí está la promoción. Eso es. La promoción es lo que le gusta a la gente. Y ahora te voy a mandar una rosita, hermano. Te voy a mandar una rosita. Ahí viene. Ahí, ahí, ahí. Yoshelin. Aquí viene esa rosita. Me pierdo en los claveles. Ahí está. Vean los detalles que también tiene Gemini Hot Jeans. Vean el bordado. Recordar de que esos estampados son totalmente bordados. Ahí está. Ya saben que no va a haber ningún problema en el lavado. No se va a salir. No destiñe, por supuesto. En la parte también del pie izquierdo, ella también tiene un detalle de una florcita. Porque ella también es una flor, por supuesto. La mujer es una flor. Pero con espinas. No, mentira. Como la flor, como la flor. Eso. Y como la flor. ¿Cómo él? Con tanto amor. Con tanto amor. Me diste tú. Ay, te sale igualito, ¿eh? Quien te viera. Ahí está. Gemini Hot Jeans. Ya sabes, 16 años de experiencia. Somos fabricantes directos. Ofrecemos diseño, corte, costura, lavandería, acabado total. Y encima te lo dejamos en tu casa. Lo máximo. Gracias. Gemini Hot Jeans. Muy bien. Eso ha sido la salida de Gemini Hot Jeans. Así es. La última, penúltima, pero no menos importante. Viene la guapísima Katy Reds. Ahí está, Katycita. Ahí está, Katycita. Se molesta ella. Todo porque está haciendo su TikTok. Todo porque está haciendo su TikTok. Ahí está. Mira, una vueltita, una vueltita para que te alere. Ahí está. A ella le gusta que la fastidie. Le gusta, le gusta, le vacila. Ahí está. Sí, 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 sí. Por supuesto. Pero antes dame una vueltita más para contentarme. Ahora sí, qué bonito. Vean el pantalón, vean ese corte. Es un pantalón fajero porque llega hasta la cintura para poder disimular. Esas cositas que obviamente las chicas siempre están pendientes. Porque recuerda, una chica cuando adquiere un pantalón o cualquier prenda siempre se fija en los detalles. Ahí está. Vean qué bonito pantalón. ¿No vas? ¿Cómo era Tarapoto? ¿Cómo era Tarapoto? Tarapoto. Ahí está. No te digo que le gusta, que la fastidie. Le encanta. Seguimos entonces. Viene Frisia. Ahí está Frisia. Nos trae un pantalón. Esta vez es un pescador, si no me equivoco, ¿no? La cazaquita, la cazaquita. Es un pescador, ¿correcto o me equivoco? Sí. Un pantalón pescador totalmente rasgado. Vean cómo hace juego con las cazacas. Siempre y imponiendo moda. Miren el detalle. El detalle de la cazaca. A ver. Ah. Oh, sí, sí. Ya la acabo de ver, la acabo de ver. Vean una vueltita. Vean la cazaca. Tiene una estrella ahí, ¿no? Es una estrella bordada con efecto de... De ser desgarrado, ¿no? Qué bonito. Toda una estrella. Toda una estrella. Es la estrella más brillante. Ahí está. Ya le dio calor a Frisia. Una vueltita a Frisia. Ay, ay, ay. Qué difícil me haces el trabajo. Bien. Recordar. Son modelos totalmente exclusivos. Ya sabes. Usamos la mejor variedad de telas. Oye, hermano. No sabes, con tanta chamba ya se me abrió el apetito. Sí, yo tengo un buen apetito, como es. Eso lo sabemos muy bien, hermano. Sí, sí, sí. Te comento, hermano, que el restaurante Picantería, el buen apetito, así es, ahora está apostando con nosotros. Y para eso les estamos mostrando este video donde nuestro amigo está cocinando en este momento. Eduard Quispe. Así es, Eduard Quispe. Un saludo para él, mi hermano Eduard Quispe. Un gran chef. Así es. Oye, y tú sabes que él lo conocemos de antaño porque él estuvo como nosotros con la discoteca El Búnker. Así es, allá en... Chao, chao. Ahí está, por supuesto. El buen apetito te invita a disfrutar de lo mejor en comida criolla, pescados y mariscos y carnes al cilindro. A cargo del prestigioso chef Eduard Quispe, por supuesto, y Grit, el buen sabor y una atención a uno. Guau, qué rico. Ven y disfruta. Date un gustito y no te quedes con las ganas. Te esperamos. ¿Dónde? Aquí, en el distrito de Chao. Y ya sabes, no dejes para mañana lo que puedes comer hoy. Dirección. Calle La Rivera, Manzana, 3 Lote 23B. Chao. Así es. Referencia a la espalda de la comisaría de Chao. Ahí nomás, a la espalda de la comisaría. Recuerda que puedes encontrarlos en Facebook como Restaurante El Buen Apetito. Para hacer sus pedidos, llamar a qué número. Al 947-852-061. 947-852-061. Restaurante El Buen Apetito. Así es. Así que ya sabes, no te pierdas. Lo que puedes comer mañana, mejor cómetelo hoy. Chao. Ahora sí, nos vamos con Duquesa. Nos vamos con la salida de Duquesa. Moisés, no te vayas, quédate conmigo. Así es. Vamos a cambiar de lugar. Tiqui, tiqui, tí. Nosotros estamos con la personalidad poderosa, atractiva y bella. Así es. Oye, Moisés, nosotros estamos, tú sabes, con los mejores modelos del medio. Pues, tú sabes que estamos... Oye, sí, hermano. La agencia Ola Lima tantos años se ha caracterizado por tener a las bellísimas mujeres del Perú. Sí, no, hermano. Qué mujeres. Quieres deleitarte, por supuesto, cada domingo de cada... Ah, su madre. Continúa tú, continúa tú. Continúa, pero... Ya, bueno, vamos a empezar con la bellísima, la guapísima, la morena de oro. Nuestra morena, la creída aquí, en la casa. Sí, hermano. Preséntala tú, yo no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo. Rocío Miranda. Ay, Diosito lindo. Buena. 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 Oye, personalidad poderosa, atractiva y bella son una empresa que les brinda lo mejor en calidad, moda y diseño en disfraces y lencería sexy. Con muchas temáticas, tienes la libertad de usar lo que te haga sentir, ¿qué? Con estilo y clamor. Wow, lo máximo. Y en el Instagram los ubican como arroba duquesa lencería. Y en el Facebook como duquesa lencería fina. Y marcar al 9, al toque, marcar al 9, 14, 5, 5, 8, 4, 14, si quieren su lencería de duquesa. Tiene muchas temáticas, una lencería recontra sexy, tiene disfraces, etcétera, para todos. Para toda ocasión, para que engrías a la pareja. Oye, hermano, ¿sabes qué? Voy a hacer un TikTok. Miren, estos son los beneficios de poder trabajar en este medio. Una vueltita, por favor. Miren esa mamacita. Dios bendito, Rocío Miranda. Dichosos los ojos que te ven. ¿Quieren ver más? Ok, vamos a presentar ahora a Valeria, Valeria Flores, quien ha venido de Rojito Pasión. Miren eso, miren eso. Miren esa, ay, Diosito. No, 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 no. Qué sacrificado es su trabajo. Qué sacrificado es este labor. Oye, miren ese vestido. Esa, perdón, esa lencería roja con tantos detalles. Qué mamazota, Dios bendito. Y se ha puesto de Rojito como para que no la ojeen. Ahí está, ahí está. Ya sabes, lencería totalmente fina. Como ustedes van a poder encontrar, ya sabes, Duquesa. Encuéntralos en Instagram como Duquesa Lencería. Y en Facebook como Duquesa Lencería Fina. Para llamarlos, llama al teléfono. ¿Dónde, Moisés? 914-558-414. Duquesa, ya saben, Duquesa Lencería sexy con muchas temáticas. Hay de todo para todos, para todas. Ah, vaya por la sombrita. Seguimos entonces ahora con Katy Reds. Oye, esa lencería es colegiala. Es colegiala o... Así sí regreso al colegio, ¿ah? Dios regreso al colegio de todas maneras. Mira, ¿qué tal estudiante eras, Katy? ¿Eras chancona? Chancona. Ah, su madre, Dios. A ver, ¿cuánto es el binomio cuadrado? ¿Cuál es el binomio cuadrado? Nadie conoce el binomio de oro. Nadie conoce el binomio de oro. Dime el binomio cuadrado, ve. Suma de binomio. Ahí está. No le hagan roche, no le hagan roche. Seguimos entonces esta colegiala preciosísima. ¿Sabes qué? Espérate, te presto mis lentes, te presto mis lentes. Ese es el detalle de la corbatita. Claro, güey, mira. No es que se ha encogido, no se ha encogido. Le falta su regla nomás, hermano. Aquí hacemos una grabación, pero de la pata. Uy, esa vueltita, quédate ahí nomás. Ahí está, lo máximo. Qué bonita. Estos disfraces y más los van a poder encontrar, por supuesto, en tuquesa lencería fina. Ya, mi reina, ya te veo, ya te veo luego. Seguimos ahora con Joshely Ajib. Nunca habíamos visto un camarógrafo tan feliz como nuestro amigo David de Soundplay. Un camarógrafo tan entregado. Profesional, no se despega de la cámara para nada. Su ojo está ahí en el lente. Sí, ya parece Jack Sparrow. Vean este bikini que nos trae nuestra amiga Joshely de una sola pieza. Estoy poterizo, ¿no? Vean los detallitos, una vueltita, corazón. Ahí nomás. Ay, ay, ay. Ahí está. Qué bonita ella. Gracias a Duquesa. Lencería fina. Duquesa, por favor, nunca nos dejes. Nunca nos dejes. Quiero que sigas, por favor, en este desfile. Los conductores y el público en general te lo pedimos. Lo aclaman. ¿Cómo escriben? Te aclaman. ¿Cómo escriben en el Facebook, en el Instagram? Así es. Recuerde a todo el público que gracias a ustedes nos debemos y en este caso también Duquesa. Sigan, por favor, haciendo comentarios positivos para que Duquesa se quede y, por supuesto, nuestras chicas se sigan vistiendo así de hermosas como están. Ahí está. Qué bonita Joshely Ajib. Ya sabes que tus pedidos lo puedes hacer. ¿A qué teléfono, Moisés? Al 914-558-414 y en el Instagram los encuentran como arroba duquesa lencería y en el Facebook duquesa lencería fina. Gracias, mi reina. Muchas gracias. Gracias. Vamos ahora porque nosotros tenemos que continuar, Moisés. Vamos ahora con Adasha Jeans. Ayúdanos, por favor. Adasha. En pantalla. Ayúdanos con el... Ahí está. Ahí está. Adasha Jeans. Oye, ¿sabes qué es lo bueno de todo esto, Moisés? Cuéntame. Que las marcas siguen apostando con nosotros. Así es. Y eso quiere decir... Y ahora que Gamarra se reactivó. Así es. ¿Sabes lo que quiere significar eso? Que nuestra televenta es efectiva. Así es, efectiva. Gracias a Hola Lima. Este programa, este gran desfile Gamarra está de moda 2021. Va a dar que hablar de todas maneras. Así que yo, a ti, emprendedor. Ese emprendedor que la lucha día con día. Anímate a estar con nosotros. Cada desfile aumentamos totalmente las ventas que tú necesitas. Vamos ahora con Adasha Jeans. Y para eso, quiero presentar a... Aidee del Pilar. Rubia al volante. Ahora le dicen así. Rubia al volante. Vamos a ponchar esos pantalones. Sí, vamos a ponchar esos pantalones. Vean qué bonito. Ahí está. Vean qué guapa nuestra amiga Aidee del Pilar. Lo máximo. Ya sabes que con Adasha Jeans es un personal altamente calificado. Ya que te atenderá siempre, amablemente. ¿Dónde realizan las ventas, Moisés? Ventas al por mayor y menor a nivel nacional e internacional. Estamos con gente de nivel internacional. Una talla internacional tenemos acá con Adasha Jeans. Tú también viste la moda. Viste Adasha Jeans. Y son fabricantes. ¡No! ¡Wow! El teléfono para contacto es el 966-654-194. 966-654-194. Y en el Facebook lo encuentran como Adasha Jeans. Oye, Moisés, yo te había dicho que me jales, ¿no? Pero no, ¿sabes qué? Creo que mejor me voy con Aidee. Sí, sí, sí. Me voy de copiloto. Soy buen copiloto. Ahí está. Está haciendo V. Claro. Yo le voy a enseñar cómo hacen los cambios. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ahí está. Una vueltita Aidee, por favor, para ver el pantalón. Vean qué bonito. Mira cómo realza. Lo máximo. Encuéntranos donde en Girongamarra 674, stand número 34. Galería Guisado Industriales. Gracias, Aidee. Arriba del BBVA. Chao, mi amor. En toda la esquina, en toda la esquina encuentras a Adasha Jeans. Seguimos ahora con mi peruanita bonita. Viene Valeria Flores. Peruanita bonita. Peruanita bonita. Ahí está. Encuéntranos en Facebook como Adasha Jeans. Cabe resaltar que se escribe tal cual lo estamos viendo en pantalla. Así es. Cuéntanos la dirección, Moisés. La dirección es Girongamarra 674, piso 2, stand 34. Galería Guisado Industriales, arriba del BBVA, en toda la esquina. Y llamen ya, ahora, escriban al 966-654-194. Son fabricantes Adasha Jeans, un personal altamente calificado y que te atenderá muy amablemente. Así es. Muchísimas gracias, Adasha Jeans, por confiar siempre con nosotros. Ya sabes, cualquier tipo de envío y teléfonos al 966-654-194. Muchas gracias, Adasha Jeans. Ahora tenemos que agradecer a nuestros amigos del restaurante Picatería el buen apetito. Así es, quiero aprovechar y mandar un saludo muy especial para nuestro amigo Eduard Quispe, que se encuentra, por supuesto, en la ciudad de Trujillo, en el distrito de Chau, en el restaurante El buen apetito, donde podrás encontrar la mejor variedad de platos marinos, platos a la carta, carnes al cilindro y mucho más. Recuerda que atienden todo tipo de eventos, reservaciones, bufés, repostería y muchísimo más. Además, aceptan todo tipo de tarjetas, transferencias y yape. Te esperamos aquí en el distrito de Chau y ya sabes, no dejes para mañana lo que puedes comer hoy. Los puedes visitar en calle La Rivera, Manzana 3, lote 23B, en Chau, referencia a espaldas de la comisaría del distrito de Chau. También los pueden seguir en sus redes sociales, en Facebook, como restaurante El buen apetito. Y si te provoca un delivery, puedes llamar al 947-85261. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Restaurante Picantería. El buen apetito. Y ahora sí, mientras nuestro guapísimo Ítalo se va a cambiar para desfilar, a mí me toca presentar la siguiente salida de Helen Collection. Así que vamos a invitar a que pongan acá el logo en pantalla, no sin antes, por favor. No, voy a agradecer mi vestido, me vas a tener que ponchar a mí porque me he cambiado, porque Helen Collection tiene la nueva colección de otoño. Miren qué lindo este vestido, medio tornasolado, con una manguita acá, tipo princesa. Miren qué lindo el cuello. Y ahorita se vienen todas las novedades. Voy a presentar de una vez a las modelos para que estés atento también con todos los descuentos que tienen para ti. Nuestra primera modelo es Prisia. Linda Prisia. Miren el conjunto que ya nos está luciendo, este top negro con esta falda short, pero es estilo odalisca. Tiene un tul que tapa toda la parte de atrás y también tiene una caída en la parte de adelante. Súper lindo. Lo puedes combinar, así como Prisia lo ha hecho con un top o también con un body y parecería un enterizo. Preciso para esta temporada, recuerden que somos una empresa con más de seis años de experiencia en el mercado textil, dedicados a la producción y venta online de prendas de moda al por mayor. Así que atento, casera, casero, emprendedor. Helen Collection es tu mejor opción. Linda Prisia. Y ahora sí, mientras esperamos a nuestra segunda modelo, quiero contarles también que nos pueden encontrar por Facebook como Ropa por Mayor HC. Y el teléfono está apareciendo acá abajo en pantalla. Para que puedan hacer sus pedidos también, su super delivery, delivery Lima y provincias, ¿verdad? Claro, en Instagram. ¿Cómo lo encontramos en Instagram, Katy? Por supuesto, arroba Helen Collection 12. Igual todos los datos están apareciendo acá abajo en pantalla para que no te pierdas ni uno. Ya está. Nuestra siguiente modelo la vamos a presentar a continuación. Ella es Heidi. Linda Heidi. Ella nos está haciendo también esta falda short estilo odalisca con este tul, pero en color blanco. Súper lindo. Ella lo ha combinado con este body de encaje o shoulders que pueden verse los hombros. Y miren qué lindo el outfit con zapatos negros quedó genial. Te puedes ir a un almuerzo, a una cena. Linda Heidi. Está perfecto. Como les comentaba, ya estamos arrancando la temporada otoño y miren qué lindo este buzo. Está en tendencia. Tiene esta capita, esta polera tipo capita. Y viene también con el BBD y el pantalón. O sea, es tres en uno. Tienen variedad de colores y lo pueden encontrar, ya saben, en sus redes sociales. Facebook, ropa por mayor hc. Y Instagram, arroba Helen Collection 12. Recuerden que los números están apareciendo en pantalla. Hacemos delivery todo Lima. Provincias y fronteras también. También emitimos boletas con Rubi y gente. Somos una empresa formal. Helen Collection. Linda Yoseli. Hermosa. Ya saben, chicas, tienen que aprovechar. Ya. Acabo de asimilar que todo Helen Collection está con el 50% de descuento. Aún no lo puedo creer. Pero tú que estás en tu casita, aprovecha. Llama ya a este número. Pero comunícate con el WhatsApp para que te envíen el catálogo virtual. Y si quieres emprender un negocio y estás buscando un proveedor mayorista, Helen Collection, tu mejor opción. Y ahora sí, continuamos con la salida de Hot Pick. Las mejores medias que vas a poder encontrar. Modernos, los diseños innovadores. Y ya voy a presentar a Rocío Miranda en pasarela. Miren qué lindas esas medias. De algodón. Tiene dos colores. Súper lindas. Pueden encontrarlo en Facebook como Medias Marcas Hot Pick. Y en Instagram como arroba medias hot pick. Linda, Rocío. Ya queda también. Queda ya. Quedan esas medias. Hot Pick, empresa peruana con 10 años en el mercado, elaborando diseños exclusivos con algodón peruano y todas las tallas. Gracias, Rocío. Tan linda. Ahora sí, por favor, el sol de Ola Lima. Ingresa a la pasarela. Ítalo, vivar. De estas medias les estaba comentando. Estas medias están en tendencia. Es lo último que ha sacado Hot Pick. Son medias canilleras. Van arriba de la pantorrilla. Para jugar fútbol algunos, para entrenar. También son súper cómodas. Evitan, sobre todo, que cuando sudamos nos salgan ampollas en el tobillo. Y el calzoncillo. Está lindo, pero este es un boxer. Qué lindo diseño. ¿Qué tienes ahí? Un leopardo. No veo bien. No me digas acércate porque tú eres bien malcriado. Ítalo. No, 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 no. Ya. Tiene un leopardo súper lindo. Black and white. Y el elácido, sobre todo, muy resistente. Tienen también todas las tallas SML. Y las medias súper lindas. También que las podemos usar con look urbano. Claro. O también con un look urbano. La media encima de tu yoga. Ahí está. Sales, papacito. Muy bien, Ítalo. Por favor, y anda a cambiarte que te va a dar frío. Vamos a presentar a nuestro siguiente modelo. La linda Aide del Pilar. Ay, Decida. Qué lindas estas medias. Súper sweet para las chicas. Son medias talonejas, ¿verdad? Sí, medias taloneras. Miren, en color pastel. Hay de todos los colores. Queremos recordarles que tenemos una súper promoción. A las primeras 10 llamadas, le damos el 20% de descuento. Así que, atentos. Pedidos al 9631-43689. Página web www.hotbitzac.com Igual aquí abajo está apareciendo en pantalla todos los datos. Para que ya. Están lindas, Aide, de verdad. Con unas zapatillitas. Ya está. Ya no ya. Linda, Aide. Muy bien, y ahora sí quiero decirle a todos los emprendedores que están mirando el programa que Hotbit tiene una súper promoción. A las primeras 10 llamadas, le vamos a hacer el 20% de descuento. Nuestra modelo invitada ya está lista. Qué linda. Y es Ayeli April. Para que vean que Hotbit también tiene modelos para niños. Esas medias me encantan. Miren qué lindas blancas con detalle en la punta y en el talón. Tiene variedad de colores. Recuerden que Hotbit tiene 10 años en el mercado elaborando diseños exclusivos y trabaja con algodón peruano. Eso te permite estar súper fresca, súper cómoda. El pie no transpira. Y con estas medias olvídate de las ampollitas. Estas son perfectas. Me encantan. Voy a ir en la semana a Hotbit. Tengo que ir. Tengo que ir a hacer mi pedido musical. Súper linda. Muchas gracias, Ayeli April. Y ahora sí, presentamos a Ítalo. Ítalo, a ver qué medias nos está luciendo. Qué bonitas. Ahí está. Gracias, Hotbit. Que nos trae a Ítalo con este lindo boxer. Mírenlo. Fosforescente. Como para que no te pierdas. También el estampado no veo tampoco. Es un águila. No, no, no. Ay, no. Sin baile. Pues con baile veo menos. Súper lindo. Miren ese estampado. Súper juvenil. El elástico. Súper resistente. Y las medias ni qué decir. Esto sí es un color un poco más formal. Para los chicos que de repente no les gusta estar con tantos colores. El básico blanco con gris y detalles negros. Súper lindas las medias. Ya saben, lo puedes encontrar en redes sociales. Facebook como Medias Marca Hotbit. E Instagram como arroba medias hotbit. Muy bien, chicos. Y continuamos aquí en Gamarra. Está de moda gracias a la agencia Hola Lima. Y en esta oportunidad tenemos una super mención con DCL2. Boutique de arte y diseño personalizado. De Niuca, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Rocío. Muchas gracias. De Niuca, pégate un poquito más el micro ahí. Para que te puedan escuchar. Hola. Muchas gracias, Rocío. Gracias. De Niuca. ¿Cómo podemos encontrar a DCL2 Boutique? DCL2 Boutique lo podemos encontrar en el Instagram como DCL2.boutique. En Facebook como DCL2 Boutique de arte y diseño personalizado. Y chicos, acá abajo está saliendo el teléfono también. Y aquí estamos viendo el video de todas las linduras que hacen en DCL2 Boutique de arte y diseño personalizado. Ya saben, si quieres sorprender a esa persona especial, a ese ser querido. Miren qué lindo. Decoraciones de todo tipo. También hacen tazas personalizadas, rompecabezas, tomatodos. Hay de todo. ¿Algún teléfono donde te podamos encontrar? Claro. El teléfono de contacto es 998-344-808. Ya lo saben, chicos. DCL2 Boutique de arte y diseño personalizado. Tu mejor opción. Invitamos a la pasarela gama resta de moda. La espectacular Rocío Miranda. Rocío, qué linda nos está luciendo. Este poli vestido manga larga tipo polera. Miren el estampado. Sublimado. Súper real. Súper lindo. Ya sabes que puedes encontrar a DCL2 Boutique de arte y diseño personalizado en su Facebook y en su Instagram como arroba DCL2.Boutique. Tenemos el número de delivery 998-344-808. Envíos a domicilio. Todo Lima y nivel nacional también. Si quieres personalizar una prenda, ya sabes que DCL2 Boutique es tu mejor opción. Súper linda, Rocío. Qué lindo este poli vestido. Está hermoso. Y ahora sí, presentamos a Ítalo Vivar. Recuerden que tenemos promociones a las 10 primeras llamadas. Le damos el 10% de descuento con obsequio sorpresa. El pedido por mayor le obsequiamos una tasa sublimada 100% personalizada. Y si haces un pedido por unidad, te obsequiamos una mascarilla sublimada también 100% personalizada. Mírenlo, Ítalo, este polo bravazo. Ítalo, Ítalo como tú, alucinante. Lindo con un diseño en la parte de adelante y también en la parte de atrás. Súper lindo. Ya sabes que estamos en Facebook como DCL2 Boutique de Arte y Diseño Personalizado. Linda la polera también. Personalizamos todas las prendas. Nuestro lema es 100% personalizado. Recuerda que también contamos con servicio de arte en globos, venta de arreglos, decoración y detalles para todo tipo de ocasión. Para cumpleaños, 15 años, matrimonio, aniversario, para todo. Cuenta con nosotros. Muchísimas gracias DCL2 Boutique de Arte y Diseño Personalizado. Y ahora sí continuamos aquí en el desfile gamarra. Está de moda de la agencia Hola Lima. Y nuestra siguiente salida la trae Daniela Lojuman. Presentamos a nuestra primera modelo, Rocío Miranda. Linda Rocío, miren la blusa que está luciendo ella. Viste Daniela Lojuman Crop Mía con tela rayón doble. Talla estándar. Tenemos 10 colores disponibles a tu elección. Envíos a todo el Perú. Y el número del delivery es el 992-891-439. Linda esta blusita tipo rumberita, así para lucir los sombritos. Ya manguita larga porque ha cambiado la estación. Pero de una tela súper fresca para también poderla usar en los días soleados. Recuerda que estamos en Facebook como arroba Daniela Lojuman. Linda Rocío. Y ahora sí presentamos a nuestra siguiente modelo. Ella es Valeria Flores. Valeria hermosa nos está luciendo el crop Olivia de la hindú tobi. Talla estándar. Tenemos 7 colores disponibles a tu elección. Envíos a todo el Perú. Recuerda, nuestro número de delivery, 992-891-439. Recuerden que Daniela Lojuman es una empresa peruana con 10 años en el mercado. Marca de ropa de mujer. Marcando tendencia con colores y diseños juveniles que portan variedad de colores. Linda esta blusita también. Muchísimas gracias, Valeria. Y presentamos a continuación a Yoseli A.Y. ¡Asomal! Súper linda, Yoseli nos está luciendo el crop rubí de la hindú tobi. Talla estándar. Tenemos 7 colores disponibles a tu elección. Recuerda que hacemos envíos a todo Lima y provincia. Si nos puedes encontrar en Instagram como arroba Daniela Lojuman. Nuestro correo es contacto arroba Daniela Lojuman punto com. Y en Facebook también arroba como Daniela Lojuman. ¡Cati Reds! ¡Dímelo otra vez! Súper linda, Yoseli. Recuerden nuestro número de delivery, 992-891-439. Una risa que le da, mira. Una vueltita, por favor, corazón, antes que te vayas. Ay, Diosito, me encantan las chicas así, obedientes. Qué linda se les ve. Ay, jajaja, dice, ¿no? Saludos, por supuesto, a todo ese público de los machos alfa de todo Lima, Perú. Provincias también, por supuesto. Ese macho que se respeta imponente, el que manda en la casa, caramba. Machos que no hay así en Hola Lima. Bueno, Gotti, vamos. ¡No se les ve! Seguimos ahora. Yo quiero ver más, obviamente, más de Daniela Lojuman. Así es, Ítalo. Seguimos con la guapísima Aide del Pilar. Ahí está. Rubia al volante. Peligro. Por favor, no se crucen con la señorita. Déjenla pasar. Si valoras tu vida. Muy bien. ¿Qué tiene Aide, Katy? Qué hermosa tu blusa, Aide. Es un crop Sara, tela rayón dobi, talla estándar. Ella nos está presentando un color lila bebé que está alucinante. Pero tenemos 10 colores disponibles a tu elección. Miren, atrás, como es tipo corset, tiene estas pintas para poder ajustar. Lo máximo. A la dimensión que ustedes deseen porque son talla estándar. Está súper lindo. Oye, mi amor, corazón de melón, te quiero contar algo. Tú sabes que Daniela Lojuman es una empresa con más de 10 años en el mercado. Marca de ropa para mujer. Con toda la experiencia, siempre marcando tendencia. Con colores y diseños juveniles. Yo quiero ver más. Y ahora viene nuestra guapa Frisia. Ella despampanante, rulosa, mujer empoderada. Así, así es como quiero ver a las mujeres de hoy en día, Dios santo. Linda Frisia. Ella nos está luciendo una blusa manga larga con encaje. En color verde, agua. Súper linda. Tiene también detalle de transparencia en medio del pecho. Recuerden que tenemos más de 10 colores. Y que nos pueden encontrar en Girón, Sebastián Barranca. 16.33 Galería Los Fabricantes. Segundo piso, tienda 224 La Victoria. Tenemos dos tiendas más también. ¿Te gusta su blusa? Lita la blusa. Sabes que ella tiene un crop. Viviana, tela, vi pure, talla estándar. Me encanta que las blusitas sean estándar. Porque eso significa que todas nos las podemos poner. Así es. Mi amor, a mí me gusta que pones todo. Todo te queda bien a ti. Seguimos ahora con... ¿Con quién? Valeria Flores. Ahí está Valeria Flores. Ella nos trae un crop Milena, tela, vi pure. Ahí está. Qué bonito. Hermoso. Ella siempre, ella es una chica pink. Siempre la veo todo el rosado. Ella es angelical. Ella es una chica, por supuesto, muy conservadora. Ella está esperando todavía el matrimonio. Está esperando a su príncipe azul. Ahí está. Ha llegado hasta morado, pero no ha llegado azul. Ahí está. Ahí está nuestra guapa Valeria. Comenta... Claro que sí. Les voy comentando dónde la podemos encontrar. Les doy las direcciones. Quirón Sebastián Barranca, 1633, Galería Los Fabricantes, primer piso, tienda 106. Ajá. Y también en la Galería Los Fabricantes estamos en el sótano, tiendas 50 y 51. Sí. Háblame de la marca. ¿Qué encontramos ahí, Katy? En la marca encontramos distinta variedad de ropa para mujer. Como siempre, marcando tendencia con colores y diseños juveniles. Recuerden que tenemos una promoción. Cuéntame. En estos momentos estamos realizando un sorteo. Así que tienes que entrar a nuestras redes sociales para ver y fijar los pasos. Puedas participar y ganar. Me encanta la cola que te has hecho, Katy. Te queda pero resquia. Resquia mi cola. He tenido que dormir sentada para levantarme bien. Bueno, les cuento que a continuación se viene una de las marcas de la casa, Ítalo. Es una marca que me viene acompañando desde Emprendedor Virtual que es Fuxias Moda. Fuxias Moda. Fuxias Moda. Así que vamos a pedirle a Kale del Switcher que nos vaya poniendo el logo Fuxias Moda y poniendo tendencia. Sí, sí, sí. Oye, qué bien. Oye, coméntame de la marca más o menos qué es lo que nos viene en este momento. Fuxias Moda ahorita está arrancando con la temporada otoño y tiene súper precios. Pero queremos recordarles a todos nuestros amigos emprendedores que Fuxias realiza ventas al por mayor y hace delivery a todo el Perú. Tiene unos súper precios. Así que si tú deseas emprender con ropa en tendencia, tu mejor opción es Fuxias Moda. Yo me pongo por aquí porque tengo buena visión. Claro, miren qué guapa, qué guapa está mi conductora. Dios bendito, una vueltita, mi amor. Ay, Diosito. Muy bien. Pero bien, nosotros seguimos con más desfile, más moda. Mira, hace ojito, se pone celoso. Se pone celoso. Ahí viene mi favorita, viene mi favorita. Rocío Miranda. Ahí está, Rocío. Rocío, ¿qué nos traes? Rocío nos trae un lito enterizo. Un lito enterizo, manga tres cuartos, tela lino. Miren, tiene un recogido en la espalda. Qué bonito, ¿no? Súper lindo. Esa es una tela súper fresca. Me encanta el acabado. Que nos permite hacer el cambio de estación. Es que Fuxias tiene los mejores acabados y los diseños más originales que puedes ver en el mercado. Mira, también tiene el lacito en la parte del pecho. Bonito, viene con copas. Así es. Y toda esta moda, por supuesto, Cati, viene con 13 años en el mercado, confeccionando todo tipo de prendas en las diversas telas, todas las tallas y colores en sus cuatro líneas. Dama, caballero, niña y niño. No te vayas, por favor, quédate ahí, mi amor. Y el teléfono, por supuesto, a los que pueden llamar para tener ese bonito conjunto, al pedido es al 947-177-471, también al 981-308-909, también al 977-534-494, ya que tienes más operadores que el mismo, claro. Está excelente, así que no va a haber excusa de que no te puedan atender. Te van a atender sí o sí. Visítanos en Facebook como arroba fucsiasmoda, también al Instagram como fucsiasmoda, también así mismo, y también en la página web como www.fucsias.com. Ya sabes que ellos hacen envíos absolutamente a todo el Perú. Así es, cítalo. Yoseli Ajip. Así es, Yoseli nos está luciendo el conjunto lila, en French Terry sin percha, es decir que no es afranelado, talla estándar, material full-lik y el top es full-likra. Recuerden que este modelo de buzo está en tendencia, es la polera tipo capa. Oye, bravazo, ¿ah? Sí, está hermoso y de un material todavía que nos permite ponernos con un poquito de sol, no es tan acolchado. Claro, no, se nota, se nota. Es fresco. Se nota la personalidad que tiene Yoseli en la parte delantera. Se le nota por encima de la ropa. Sí, sí, sí. Lista, Yoseli Ajip, ahí también la pueden encontrar en sus redes sociales como Yoseli Ajip. Y recuerden que todas las marcas también las estamos nosotros promocionando en nuestras redes sociales. Ajá, así mismo, así mismo. Así mismo. Ahí está, continuamos, seguimos nosotros, gracias Yoseli, nos encanta tenerte aquí, pero tú te tienes que cambiar. Así que vamos ahora con Frisia. ¡Oh, wow, qué bonito! ¡Qué bonito! Oye, qué bonito Frisia. Vamos, ahí está, vean este vestido que nos trae Frisia. Oye, qué bonito de verdad. Así es, sí, dale, es una maxi blusa con tela chaliz a rayasta y estándar con cuello camisero. Frisia, pote como la Rosalía. La Rosalía. La Rosalía. Ahí está, igualita. Lista. Y sobre todo, ¿por qué? Porque tiene varias funciones. Mira, esta maxi blusa la puedes usar como kimono con un bikini abajo, o sea, abierta. La puedes usar también cerradita como un vestido como para ir a un almuerzo, súper linda. Y también lo puedes usar abierta con un short y un top. Tiene múltiples funciones y la encuentras, por supuesto, en Fucsias Moda. Ahí está. Uy, no, qué bonito. Miren esa gama de colores que resalta, por supuesto, la sonrisa tan hermosa que tiene Frisia. Linda, Frisia. Sonrisita, colgate. Sonrisita, colgate. Ahora se me da chata. Recordarles que nos encuentran la única tienda física de Fucsias Moda está en Girón, Sebastián Barranca, 1631, en el Emporio Comercial de Camarra. Muy bien. Seguimos ahora con Valeria. Como te dije, ella es la chica pink. Ahí está. Qué bonito. Siempre pink, nunca in pink. ¿Cómo? Siempre pink, nunca in pink. Ah, ok. Muy bien. Ya sabes, si te gusta este conjunto, Katy, y todo el público, ya sabes que nos puedes encontrar en Girón, Sebastián Barranca, 1631, en el Emporio Comercial de Camarra. Ellos hacen envíos a todo el Perú, Katy. Así es. Y te comento un poquito acerca de este conjunto. También es French Terry sin percha. O sea, no es afranelado, es súper fresco. Pero la diferencia son los detalles en las mangas. Tiene... Ajá, sí, sí, sí. Tienen esas dos rayitas súper lindas. Miren también el cambio, la pitita cambia de color. Y el top es full licra. Oye, como que le da un toque bien deportivo urbano, ¿no? Medio urbano, chévere. Súper lindos porque, claro, es que ya se viene otoño, es mi estación favorita. Porque ya todos nos ponemos urbanos. Así es. No, aparte de eso que en otoño e invierno... Y con un poquito de sol. No, es que otoño e invierno puedes usar más ropa. Puedes combinar blazers, casacas, capuchas, capas de todo. Esa es la temporada fashionista. Me encanta. Ahí está, Valeria Flores. Súper linda, Valeria. Recuerden que a Fuxias Moda lo podemos encontrar en nuestras redes sociales. Tanto Facebook como Instagram como arroba Fuxias Moda. Y a continuación, Ítalo, ¿qué viene? Viene Aidee del Pilar. Ella viene con un polivestido, ¿no? Es un polivestido. Es un polerón súper lindo. Aidee, por favor, todo tu cabello hacia atrás para que puedan ver la linda polera. Este polerón te lo puedes poner tal cual el día de hoy lo ha usado Aidee. Con unas zapatillas y nada más. Así se va a ir, dice. De repente abajo un chorcito. ¿Te has puesto algo abajo? No. No te has puesto nada. Pero bueno, está bien. Porque sabes que puedes salir tranquilamente con un short, un biker. O puedes usarlo para estar en casa totalmente, pues, ¿no? Como está ahí ahorita, pero no lo pude mostrar. Entonces, así puedes estar tranquilamente. Oye, qué chévere, ¿no? Súper lindo. Esto, esta polera está con tela en franela importada con estampado plastisol. O sea que si lo lavas. Ajá. Ahora en castellano. Si lo lavas, el estampado ya no se despega, no se sale, no se cuartea. Ahora vas. Queda linda. Me encanta. ¿Cómo fue esa guiñadita de ojo? ¿Cómo fue esa guiñadita? ¿Cómo fue esa guiñadita de ojo? ¿Cómo fue esa guiñadita de ojo? Eso, qué coqueta. Por favor. No me coquetes, por favor. No le coquetes, porque Ítalo se enamora rápido. Nada, después ya. No digo nada mejor. Ya está. Seguimos. Entonces, ¿con qué ahora, Katy? Seguimos, seguimos con Yoseli allí. Ahí está. Y hoy me gusta ese pantalón, ¿ah? Está lindo. Me gusta ese pantalón. Qué chévere. Cuerino, ¿no? Cuerino. Qué chévere. Está bien paja. Hoy aquí tenemos, ya sabéis, estamos presentando la colección Otoño-Invierno de Fucsias Moda. Ya sabéis que todo lo que vas a poder encontrar aquí lo puedes ver en las redes sociales. Facebook, arroba Fucsias Moda. Instagram, igualmente, arroba Fucsias Moda. Visita su página web, www.fucsias.com. Haz tus pedidos ya al 947-177-471. Así es, Ítalo. Yo quiero recordarte que Fucsias trabaja mucho con los emprendedores de provincias. Por eso que estamos lanzando este outfit. La parte de arriba es un crop impermeable con forro de material peluche y ajustador en la cintura. Para las provincias donde hace más frío poder tener esta linda casaca, pero obviamente sin perder el glamour y el toque de belleza. Y el pantalón en tela látex es talla, está, ahí tenemos por tallas, perdón, SM y L lindo el pantalón látex. Sí, sí, sí. ¿No hay para hombre? Para hombre, hombre, no. Ah, sí, ya vea, empezamos con los problemas. O sea, no, pues, para ti no hay, por ejemplo. Ah, ya ves, ya ves, ya ves. Y tú eres mala porque tú me dices que me he visto bonito y ahora me vienes a decir que es hombre, hombre, no me parece, ¿verdad? Pero es que ese pantalón, Ítalo, no va a entrar en tu cuerpo. En tu cuerpo. Vamos con pantalla mejor. Vamos con Jadels. Ahí está. Ahí está. Jadels, ya sabes, es una marca 100% peruana que pertenece, supuesto, a la empresa Jadesa Corporation. Y para eso vamos a presentar a nuestra morena Rocío. Mirata, súper linda Rocío, nos está luciendo este pantalón a la cintura estilo Leggy. ¿Por qué? Rocío mirando le dices siempre contigo. Porque Jadels se destaca por los jeans tipo Leggy, que nos ajustan que se ciñen al cuerpo de una manera súper fresca y cómoda. Miren con ese corte corazón en la cola y tres botones a la cintura. Súper lindo. Recuerden que tenemos tallas S, M, L, X, L y ahora X, X, L. Ahí para todas. Oye, pero no es que a Rocío le queda todo bien, pues. No, olvídate, pues. Rocío tiene un súper cuerpo. Me parece. ¿Has visto esas piernotas que venden en los supermercados? De gacela. Esa es pierna de gacela. ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? Está como 2.000 soles. Así es, pues. Así es. ¿Qué se va a hacer? Ahí está Rocío. Rocío Miranda. Sabes que aquí en Hades Collection trabajan con más de 20 modelos de pantalones, Rocío. Te encuentras, por supuesto, desde la S hasta la XXL. Nos vemos, mi gacela favorita. Dios santo. Ahí está. Vamos ahora con Valeria Flores. Oye, qué bonito le queda el rojo a esta niña, ¿eh? Le queda súper lindo. Así como también el pantalón de Hades Collection, que es un pantalón jeep rígido a la cintura con un botón. Tiene un súper detalle de regados a los costaditos. Y atrás, bolsillos con pinzas que permiten que te levanten el terrier. El terrier, los ánimos, todo te levanta en esto. Ah, suma. Pero tengo una promoción, Ítalo. A ver, cuéntame. Antes que empieces con tus piropos, a las 10 primeras personas que realicen sus pedidos, se les hará un descuento del 30% del precio de etiqueta en cualquier modelo y se lo entregarán gratis. ¡Guau! Gratis. Eso es lo que le gusta al público, las promociones. Y ya sabes que también puedes ubicar a la distribuidora principal en Girón América 867 La Victoria. Visítalos en su sucursal, Girón Tacna, número 200, Desaguadero, Puno, Frontera con Bolivia. Ahí está. Vas a poder encontrar ventas al por mayor y mayor de leggings, pantalones, shorts y otros en la tela French Terry. Ya sabes, como bien dije, trabajan con más de 20 modelos. Muchísimas gracias, Valeria. Súper linda. Ya está como Sheila. Está mega coja. ¿Quién viene? Ahorita arranca Aidee del Pilar. Linda como siempre. Así es. Guapa la Aidee, ¿no? Sí. Al total la Aidee. Oye, ¿tú no sabes que ahí Aidee ha hecho unos comentarios, unas confesiones ahí en backstage? ¿Tú sabes que lo que pasa aquí en backstage se queda en backstage? Pero puedes contarme, yo no le voy a decir a nadie, solo a los 25.000 almas que están conectadas en estos momentos. Ya queda entre los que estábamos ahí. Pero bueno, antes que me cuentes las incidencias de Aidee, quiero contarte yo que su pantalón está súper lindo. Esa es la cintura, un botón rasgado en las piernas de adelante. Y en la parte de la colita también tiene estas pinzas que ayudan al realce. ¿Al realce de qué? ¿Al realce de qué? De los ánimos. Ay, ay, ay. Ahí está. Si quieres realzar tus ánimos como Aidee, una vueltita, porfa, ya se vaya. Está apurada. Está bien, pues. Así es. Seguimos ahora con Frisia. Frisia, ahí está. Todos los pantalones de Hades. Todos los pantalones de Hades tienen el realce del ánimo, como dice nuestra amiga Gatirre. Ahí está. Vean este pantalón igualmente con pretina, ¿cierto? Claro. A cuatro botones. ¿Qué más, Gatirre? Pretina hacha la cintura, tipo legging. Es lo que hay que recalcar de Hades Collection, que todos sus pantalones son tipo legging. Eso quiere decir que suben así como un buzo, como una licra. Así es. No hay problema. Nada se cae. Nada se cae. Todo está en su sitio. Por ejemplo, este modelo es ideal para las que nos gusta ir a comer rico. Porque vas a un restaurante y tú llegas flaquita, pero de repente con los cinco platos que te comiste ya no estás igual. Te vas bajando dos botones. Entonces no, con este pantalón es un estilo faja. Ahí quedas, regia. Llega ahora Jocelyn, que nos trae un pantalón fajero, ¿no? Un pantalón fajero a la cintura. También un pantalón a la cintura estilo fajero, tipo legging. Este no tiene botones y tiene unos brillos súper lindos en las piernas. Así es. Si te gustaron todos los modelos que estamos presentándote, no olvides visitar las redes sociales en Facebook como Haddels, Instagram igualmente Haddels y haz tus pedidos al 950-296-822. Repito, 950-296-822. Igualmente lo podrán ver aquí en pantalla, los números y dirección. Ya saben que ellos hacen delivery a domicilio y envíos a nivel nacional. Por si acaso solamente sale la ropa, la modelo se queda. Exacto. La modelo solo la pueden encontrar en agencia o la ley. No hay más, por supuesto. Las mejores modelos, por supuesto. Ah, sus redes sociales, Jocelyn y allí también la puedes encontrar los sábados en... La vacuna del humor. Ah, la vacuna del humor. Claro, con Carlos Álvarez. Podrán ver todas sus presentaciones de Jocelyn en su faceta como actriz. Ahí está rayando Jocelyn. Muchas gracias, amiga. Súper linda. Continuamos con nuestra última salida aquí en Haddels Collection y te lo presentamos a... Aide del Pilar. Ahí está Aide del Pilar, siempre guapa, siempre hermosa, una muchacha muy trabajadora. Y el día de hoy nos está presentando a Haddels. Ya sabemos, es una empresa 100% peruana que se dedican a la confección y venta por mayor y menor. ¿De qué, Katy? De jeans estilo legging. Tenemos desde la talla S hasta la XXL. En este caso, Aide está luciendo un pantalón pitillo a la cintura con un botón y con pinzas. ¡Wow! Pinzas en la parte de los bolsillos que nos realzan las emociones. Esas pinzas que donde se va Moisés a Tarapoto, dices. Ah, sí, la pinza, la pinza del Tarapoto. Ahí está. Aide del Pilar. Ya saben, chicos, en pantalla podrán ver los números para contactar a Haddels, 950-296-822. Ya saben que hacen delibere a domicilio y envíos a nivel nacional. Muy bien, seguimos con Pedro Quintanilla. Así lo bautizamos nosotros como el fotógrafo de las estrellas. No hay modelo, hombre o mujer, que no haya pasado por ese lente. Ese lente, hermano lindo, es una bazooka. Lo máximo. Porque con él vas a poder contar para eventos sociales. ¿Qué más, Katy? Eventos corporativos, book de modelos, sobre todo el escampiento, lo que es book de modelos. Y fotos para marcas de ropa y todo negocio. Así que si queremos encontrar a Pedrito, ¿dónde lo buscamos? A él lo vas a poder encontrar en Instagram como Pedro Quintanilla. Igualmente, ¿a qué número de teléfono, Katy? Al 990-076-000. Sí, si tú sabes que a Pedro Quintanilla nunca se le escapa nada. Es más, él ahorita está detrás de cámara. Voy a zamparme una foto. Checa. Sí, foto. Ven, ponte mi costado. Así es. Pronto, pronto también. Pedro Quintanilla, lo máximo. Renovamos nuestra sesión de fotos de emprendedor virtual con Pedrito. Así es, así mismo. Seguimos, seguimos, seguimos. Talotus Medical Spa. Ahí está, ya sabes que ellos son un centro de cosmética dermatológica. Profesionales de la salud comprometidos con tu salud y belleza. Atendemos con los protocolos de seguridad, garantizando tu bienestar. ¿Qué más, Katy? También estamos ofreciendo los servicios de coctel de peptonas musculares para levantar el derrier. También tenemos vitamina C endovenosa, que en este tiempo, de verdad, es muy útil para levantar todo nuestro sistema inmunológico. Tenemos reducción de medidas localizadas para los rollitos molestosos del costado, dermapen, pilen químico y tratamientos de acné y mucho más. Así es, también recordarles que en Lotus Medical Spa son expertos, ya que ellos mismos hacen absolutamente todo. Los químicos son farmacéuticos, ¿sabes? Ellos son químicos farmacéuticos. Ellos están, por supuesto, siempre muy informados de todo lo que tú requieres en cuanto a la salud y belleza estética. Así es, Ítalo. Queremos recordarles que hay una teleconsulta gratuita a los números 954019233, al 965606922 y al 930248040. Así es, ya sabes, si quieres lucir como las modelos, los artistas, es importante el cuidado de la belleza y la piel. Continuamos entonces. Gracias, Lotus Medical Spa. Seguimos ahora con tu pieza. Vamos con nuestra... ¡No, pues! Así no se puede. ¡Vamos con Rocío Miranda! ¡Mirad, qué bonito conjunto! ¡Súper linda! Rocío nos está luciendo este bikini con capita. Me lo imagino a Rocío encima de una tabla de surf con su bikini así con su capita. ¿Esto no crees? No, pues, pero de repente corre pechito nomás. ¡Ah, de pechito! ¡Ah, está bien, bacán! ¡Está boca abajo! ¡Me gusta! ¡Claro! ¡Dios mío! Ahí está, personalidad. Poderosa, pues sí. Atractiva, pues recontra sí. Y bella, claro que yes, yes, yes. ¡Ahí está! Es una empresa que te brinda lo mejor en calidad, moda y diseño en disfraces y lencería sexy con muchas temáticas. Tienes la libertad de usar lo que te haga sentir única, siempre con estilo y glamour. Visítanos en Instagram como... Arroba tuquesa lencería y en Facebook como tuquesa lencería fina. Así es, si esta voleibolista tiene buenas cachetadas no me importa. Pégame, pégame lo que quieras. A ver, lo he dicho antes. Procede. Pégame lo que quieras. Ya sabes, teléfonos al 914-558-414. Continuamos ahora. Uy, justo necesito que me miran la presión. Te hacía falta, te hacía falta. Estoy, no sabes cómo. Seguimos ahora con la enfermera sexy. Viene Valeria Flores. Si me pones eso en el corazón, no sabes cómo va a estar esa vaina. Ahí está. Valeria Flores. Qué guapa, Dios bendito. Ya sabes, ya se vienen las vacunas del COVID. Te cuento. Vienen las vacunas del COVID. Y Valeria va a estar encargada. Ahí está lo malo. Muy bien. Al fin, amigas. Pronto va a acabar todo esto que sabía. Pronto ya, por fin. Pero también hay que recordarle a las chicas que están viendo el programa que esta linda lencería la pueden encontrar a los teléfonos 914-558-414. Así es, así es. Muy bien, Valeria. Ahí está. Estas temáticas las podrán encontrar gracias a Duquesa Lencería Fina. Personalidad poderosa, atractiva y, por supuesto, siempre, siempre bella. Oye, Valeria, ¿crees que me puedas medir, por favor, el corazón? ¿Puedes, por favor? A ver. Sí tengo corazón, mi amor. Sí tengo. No, no hay nada ahí. Sí tengo corazón muy grande para todas. A continuación presentamos. Ajá. ¿A quién? A nuestra top model. Hola, Lima. Así es. Hola, Lima. Viene Yoshely. Ahí está. Yoshely Ajip. Ahí está. Vean esos detalles en la parte de las piernas. ¿Sabes que esos detalles a mí siempre me han gustado? ¿Sabes por qué? Porque parecen malas. De verdad parecen malas. Pero súper lindo este conjunto y Yoshely ponte un ratito el cabellito para atrás para que puedan ver el detalle que tienes en el busto. Y en la parte, ahí está. Ah, ¿te gusta ver los detalles? A mí también. Claro, pues, porque las chicas somos las que compramos la lencería. ¿Pero para quiénes? Pero para ustedes. Ah, entonces puede. Pensando que van a mirar este... Obviamente. Los detalles. Los detalles de la lencería. Por ejemplo, yo estoy viendo los brillitos. Yo estoy viendo los brillitos en la parte de delantera y yo estoy viendo los brillitos. Y súper lindo también. Mira la parte de la truza. Tiene brillitos ahí. Sí, ahí también hay bastante brillito. Sí, sí, sí. Y aparte que viene con esta semi-portaliga. Ajá, eso. Mira, súper linda, súper sensual para una ocasión especial. O de repente para hacerte una fotografía. También, gracias. Pedro Quintanilla que no se pierde ni una foto, por supuesto. Ay, qué hermosa que estás. De verdad. Muchísimas gracias, Yoseli. Allí. A continuación tenemos a Frisia Villena. Ahí está Frisia Villena. Ay, Dios. Voy con ella, voy con ella. Vamos con Frisia. Ítalo. Ay, perdón. Frisia no se está luciendo este bikini dos piezas. Sí. Miren, la parte de arriba es como una blusita. Se amarra adelante. Cuidado que se quita el amarre. Y la parte de atrás del bikini es a la delta para obtener un mejor bronceado. Así es. Ahí ahora lo va a lucir. Vean la parte de la espalda, ¿no? También, qué bonito. Muy lindo todo. El detalle es un conjunto que va muy bien con su tono de piel. Estoy viendo la prenda, Cati. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como arroba duquesa lencería y en Facebook como duquesa lencería fina. Cati, no te pongas así. Tú eres mi elegida. ¿Está bien? Tú eres mi elegida. Mira, yo por respeto a las 25.000 personas que nos están mirando. ¿Y qué tal si son más? ¿Y qué tal si son más? Yo sé que son más. Yo sé muy bien que son más. Gracias, Frisia. Perdóname que hayas podido escuchar nuestras discusiones semimaritales. Pero bueno, son cosas que suceden. Son cosas que pasan. Ya vas a ver en la casa. Es un reality. Es un reality. Pero bueno, Italo, nosotros ya hemos llegado a nuestra parte final y queremos recordar a todas las personas que nos están viendo que el próximo mes, abril, 30 de abril, pongamos por favor aquí. En pantalla, por favor, Switcher. En pantalla el logo de nuestra pasarela internacional que vamos a tener. Lo máximo, lo máximo. Lo ponemos en pantalla, por favor, el evento que se viene de Hola Lima, donde nos internacionalizamos. Oh, 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 oh. ¿Puedes, por favor, hacerme los honores? Claro que sí. Presentamos Pasarela Sudamericana 2021 a Italo Vivar. Ahí está, churris. También va a estar la guapa Cathy Reds. Ahí está. ¿Va a estar también quién? Rocío Miranda. Jean Paul Santamaría. Romina Cachoy. Y nuestro gran amigo Moisés Vega. ¿En qué evento? En la Pasarela Sudamericana 2021. Te iba a hacer un chiste, pero no, te voy a hacer un chiste, pero mejor ya no. Este viernes 30 de abril a las 8 de la noche no te puedes perder este super desfile virtual. Ya sabes, la transmisión va a ser vía Facebook Live a arroba agencia Hola Lima. Que tu marca sea parte de este gran desfile. Ya sabes. Así es, amigos emprendedores de Gamarra, amigos emprendedores de Grau. De repente tú que estás iniciando tu negocio, así como Italo, así como yo también. Escríbenos a Instagram, arroba agencia hola lima, Facebook también agencia hola lima, para que te matricules ya en este super desfile. Mira, con modelos a uno. Es un evento realmente top, totalmente a uno. Ya sabes, si quieres que tu marca se luzca con grandes artistas, grandes modelos, gracias a la agencia Hola Lima lo vas a tener. Por nosotros es el fin por el momento. Así es. Por el momento nos despedimos hasta el próximo viernes 30 de abril. Katy, ¿un cevichito? Un cevichito, vamos. Vámonos, güey. Chao.